Hey, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Blackhall, bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Borderland 3. Vídeo muy cortito, muy rapidito, si todo va bien, y si no, esto no lo veréis nunca. Esto ya es tirar por orgullo, ¿de acuerdo? O sea, ya llevamos dos finales de vídeos, los dos últimos, en los cuales Necrobatio me ha partido a la puñetera boca, hablando mal y pronto. No tengo manera de encontrarle un punto débil, así que lo vamos a hacer a lo bruto, o lo voy a intentar hacer a lo bruto, que es subiendo de nivel, así de simple y así de claro. Me he puesto en nivel 18, básicamente donde me he ido para farmear, bueno, me he ido a farmear prácticamente por todo el mapa, ¿de acuerdo? Porque hay bastantes ubicaciones, cada vez que hay un trozo de una zona con enemigos dan bastante experiencia. Por supuesto, estábamos en 16, casi en 17 de niveles, así que lo único que he hecho ha sido subir un nivel y poquito más. Pero básicamente donde me he venido ha sido en esta zona de aquí, que es donde está el juez alta torre. Este enemigo, no sé si los jefes finales vuelven a aparecer, como sucedía en el 2 y en el pre-sequel, pero sí es cierto que aquí, por ejemplo, el juez alta torre vuelve a salir. Entonces, los enemigos van todos con escudo, luego tienen muy poca vitalidad, así que con un arma eléctrica caen más o menos rápido, son de 14, a veces sale alguno de 15, y luego el juez alta torre, que puede salir de nivel 15 o 16, además de que solamente por ser un tío más duro que los normales, hace más daño, ¿de acuerdo? O sea, hace más daño y nos da más experiencia. Entonces, como siempre aparecemos aquí, cada vez que reiniciamos, es tan simple como salir del juego, volver a entrar y toda esta zona vuelve a estar disponible. Aquí, que esta es la zona del bar de Moxie, por aquí también tenemos combate, si queremos, y aquí, que es la zona del juez alta torre, también tenemos. Así que, no lo he intentado todavía y también os voy a enseñar, por lo tanto voy a probar, y más cosas que quería enseñaros. Bien, lo que he hecho ha sido equiparme el arma criogénica, esta que nos dieron como recompensa, que era un arma de nivel 18 de Hyperion, pues la vamos a probar ahora. Yo ya la he estado probando con los enemigos estos, este tipo del juez alta torre, cuesta más quitar el escudo, pero en realidad a nosotros esto no importa poco. Lo que sí hacemos es congelar a los enemigos, los ralentizamos, por lo tanto nos podemos acercar más fáciles a ellos. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, sí, una cosa más, perdón. Claro, hemos subido a nivel 18, pues hemos llegado a una nueva línea de poder. Entonces, hemos cambiado la habilidad, digamos que la hemos modificado. Teníamos la habilidad de agarre en fase, luego teníamos el puño eterno, ahora tenemos lazos que unen. Amara invoca un puño gigante que emerge del suelo e inmoviliza al objetivo durante unos segundos, como siempre. Los enemigos cercanos al objetivo agarrado quedan enlazados y el daño sufrido por un objetivo enlazado se comparte entre los demás, además de que todos se unen por la pasiva que llevamos. Entonces, aquí teníamos uno, aquí teníamos... Enganchábamos a un tío, lo matábamos, y automáticamente aparecía otro puño y enganchaba al siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es agarramos a uno, pero el daño que nosotros le hagamos a este personaje, al personaje que tengamos agarrado, se repartirá a los demás. Concretamente, el 35% del daño causado irá al otro personaje. No sé si contra multitudes nos vendrá bien o no nos vendrá bien. Igual este es mejor, pero bueno, voy a comprobarlo. Más cosas, sí, y luego hemos utilizado también una pasiva que aumenta el tamaño del cargador de las armas elementales de Amara. Luego ya veremos qué otras habilidades nos interesan. Vale, con esto dicho, vamos a ir rápidamente. No sé si el enemigo habrá subido de nivel, que es otra cosa que también quiero comprobar. Si Neclobatio, que nos estamos enfrentando a él a nivel 16, aumenta o no aumenta de nivel. Y poco más, que vamos a intentarlo de nuevo, que aquí el tonto pues como quien aprende. Así que no sube de nivel. Hombre, realmente sí que le hacemos un poquito más de daño cuando lo tocamos. El único problema es que no he encontrado ningún escudo que sea de este nivel, etcétera, etcétera. Y no le he encontrado porque no he querido, realmente. No se le ha intentado la reventización, no se le ha intentado el absoluto. Bueno, ya me han quitado el escudo. La verdad que a este hombre no sé cómo matarlo, ¿eh? Está aburrimiento. ¡No! Esto era lo que más Ocupa le hacía. Vale, he quitado la mitad del escudo. ¡Hombre, que hay más rápido! Vale, vamos a hacerle la trampa, cochina. Vamos a morir. Para luego resucitar. Esta lleva una buena hostia, chaval. También podéis intentar apuntarle a los pies. Es algo que no he probado. No veo, no veo nada aquí. No veo nada. Vale, con el último patrón Ay, no tengo a nadie en el suelo Hago un 10 Estamos ahí, nos va a quedar en el suelo, chaval No lo veo Venga, va, mátame, 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 mátame Ahí va No puedes esconderte de la tormenta Ay, no me he fijado Ay, no me he fijado Ay, no me he fijado No tengo enemigos en el suelo No me lo puedo creer Ah, qué mala suerte Vamos, vamos Bueno, le hacíamos mucho más daño con el golpe físico cuando ya no tenía el escudo Pero claro, teníamos que estar muertos para poder hacer eso Vamos, es que hemos tenido Bueno, le hemos hecho muchísimo más daño de esta forma Pero sí que hay una cosa que sí me he dado cuenta Porque también he estado viendo cómo lo mataban otros jugadores Que por cierto, casi todo el mundo que he visto por YouTube ha muerto O sea, ha pegado el topazo igual que yo en este jefe Sigo pensando que hay que matarlo mucho más adelante Hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención Y es que hay gente que si ha llegado con más nivel Nosotros llegamos con nivel 15 y el enemigo salió con nivel 16 la primera vez Después hicimos las misiones, llegamos a nivel 16 y el enemigo se mantenía en nivel 16 Pero hay gente que le ha salido de nivel 17 Así que me ha llamado bastante la atención este dato Entonces, cuando me he puesto a verlo Quizás una de las soluciones que haya sea Nada más entrar al mapa, pasar de todo Coger las tres baterías y las tres medallas de las tres chicas Juntarlas todas, ¿de acuerdo? Y entregárselas a Necrobatio lo antes posible Para que el enemigo nos salga del nivel más bajo Porque parece ser que en el momento en que nos salga Del nivel en el que nos salga Es del nivel que se va a mantener todo el juego Es decir, si nosotros llegamos con nivel 18 A lo mejor nos sale con nivel 18 Y si nos sale con nivel... Yo que sé qué deciros Si aparece con nivel... No sé, si llegamos con nivel 15 Pues ya hemos visto que nos sale con nivel 16 A lo mejor el mínimo es 16 Y lo he matado con el nivel más bajo posible ¿De acuerdo? Pero sigo pensando que... Bueno, pues este jefe Por lo menos con este personaje O con el... O con las habilidades que nosotros tenemos Uff, espera, espera, espera Que esto está lleno de cofres Ahora... Uff, chaval Cara, todo esto se me queda muy por debajo de mi... Normal Normal, por otro lado Otra cosa que también podía haber hecho Y no lo he hecho Eso ya era la última cosa que me quedaba por hacer Que no... Iba a intentar no hacerlo Era... Marcharme... A... A la nave A... Espérate que no me sale A... Oh Que no me sale A Sanctuary Volver a Sanctuary Y comprar algún arma de mi nivel Gastando heridio Y comprarme un pistolote de la hostia Y decir, venga Tus huevos, los míos Pum, pum Vale Entonces decir Estoy en nivel 18 Pues venga Me compré un arma de nivel 18 Pagando con heridio Y claro Con una o dos armas de nivel 18 Pues entonces le saco el esternón por la boca A este señor Pero bueno Por suerte No ha hecho falta Vamos a terminar la misión Y en el próximo vídeo Que ya será un vídeo normal De... Pues aproximadamente Pues eso 50 Una hora Una hora y poco Pues lo que buenamente Nos dé Vale Ya visitaremos el nuevo Volveremos de nuevo a Volveremos otra vez a la nave Y desde la nave Ya engancharemos con Con el nuevo planeta Que es el de Atenas ¿Te importa ponerla ahí, Encanto? ¿Dónde quieres que la ponga, Encanto? ¿Dónde quieres que la ponga? Aquí Quieres que la ponga Necrobacia siempre fue una mierda de persona En mi opinión Ha recibido su merecido En fin Puede que esto me sirva Para pasar un buen rato Gracias por la ayuda, Encanto Vamos a hablar ¿Sabes cómo complacer a una mujer? Se han dado un legendario Ah, pero ¿Dónde vas tú, señora? Señora, ¿Usted dónde va? Bueno, señora, señorita Ah, se va a la nave Ya pone Pone pos y todo para volver a la nave Qué enorme Qué grande Vale, pues vamos a echar un vistazo al legendario Legendario, legendario, legendario Ah, bar de moxie Adorno de interiores Y ya lo tengo desbloqueado En la otra partida, quizás Que yo sepa No me suena De haber desbloqueado Estoy llevando dos partidas al mismo tiempo No me suena Quizás lo haya hecho en la otra En la otra partida No me acuerdo ahora mismo Bueno, pues eso El adorno del bar de moxie De adorno de interiores Para poder decorar la habitación Pero bueno Pues me sale desbloqueado No entiendo muy bien Sí, como No sé si es único Si es el único O no Pero bueno Aquí la crapper Me ha dado un mierdoso Ah, vale Muy bien Pues nada Lo dicho, gente Lo vamos a dejar aquí Arreglaré un poquito el inventario Y en el próximo vídeo Pues apareceremos O nos teletransportaremos A Sanctuary Para continuar nuestro viaje Así que lo dejamos aquí Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado Este mini vídeo Espero que os esté gustando Esta partida Borderland 3 Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo